Ahí va. Ahora sí. Bueno, vamos a darle una vueltita para mostrarlo una vez más antes de que empiece a poner los tensores. Maravilloso. ¿Qué tal Metal Bonsai? ¿Cómo andás? Hola, recién termino de lavar platos. Sí, sí, me obligan. Primero las obligaciones. Yo hoy no hice nada, tendría que haber hecho lo mismo hoy y que dejé desde anoche para acumulado de hoy. Y no me voy a lavar cuando me levante y no, me puse a hacer cosas, regar, a fumigar, porque están saliendo gusanitos ahora en todo lo que son bubu y directamente dije, bueno, después los lavo. No pasa nada. El problema es cuando los dejáis, los dejáis, los pasáis, los miráis y... Sí, no, después, después. No, no, pero después. El después ese no existe. Ahí está. Vamos a ponerle entonces un pedazo de cinta. Ahí va. Entonces de esta manera es como que queda mejor, más prolijo. El árbol no se daña ni la rama por la tensión del tensor. Por eso también usamos o cinta así de electricista para ponerlo en el borde de los alambres para cuando pongamos el alambre en la rama. De esta manera la bajemos, obviamente, ¿no? ¿Ven? La rama no quiebre ni se dañe. No, me está brotando bastante, he escopado. Bueno, vamos a pasarlo por acá, por el agujerito lo que acabo de hacer, a ver si pasa. Ahí va. Yo creo que ahí va, ¿verdad? No le voy a volar hambre. A ver, ¿por qué lo puedo levantar? Ahí va. Ahí lo encontré. Perfecto. Entonces este lo pasamos por acá y vamos a poner el tensorcito acá arriba, sin dañar ningún brote ni nada por el estilo, con mucha paciencia, con amor. Vamos a ayudarla un poquito con la mano a la rama hasta que la enganchemos. Ahí va. Perfecto. Ahí tenemos, entonces, uno de los tensores. Vamos a acomodarle el apoyo en el alambre. Miren, ahí va bajando, ¿eh? ¿Cómo andás, Raquel? ¿Todo bien? Buenas noches. Buenas tardes, dices a todos. Matías, aparte del abono orgánico, ¿vos usás algún otro? Yo estaba usando las pelotitas granuladas nitrofosfato. Y aparte de lo que es, por ejemplo, fertilizo con purín de ortiga. Aparte de usar el purín de ortiga, hago bolas de abono que todavía no hice. Voy a ver si hago en estos días. Y ya le pongo varias alrededor. Entonces, es bolas de abono de liberación lenta. Entonces, todo el año, a medida que voy regando, se va degradando y va alimentando el árbol. Que las voy a hacer pronto y las voy a subir en un video en el canal. Así que, vamos a ver. Si con suerte las subo pronto. Pasa que tengo que esperar a conseguir algunos componentes más que me faltan y ya arranco porque ya hay que empezar a abonar en esta fecha. Así que me voy a poner las pilas con eso. A ver, que me mandaron un WhatsApp. Bueno, vamos a bajarlo. Un poquito. Un poquito. A ver, yo tenía un alambre acá. Tenía un alambre medio gruesito para esto. Así que, bueno, van a aprovechar también a ver cómo es los tensores. Guille, ¿cómo andás, Guille? ¿Cómo va eso? Mirá, Guille, ¿te acordás de este árbol? Ah, sí, ya lo había visto cómo estaba. Lo vamos a hacer unos tensores, Guille. Este fue un regalo de Guille hace unos cuantos años. Y bueno, yo con los años hice la ramificación y ahora está una maravilla este árbol. La verdad que es uno de los que más cariños le agarré. Vamos a bajar un poquito para posicionar esa rama. Ahí va mirando. Ahí va mirando. Ahí va. Está enorme el árbol en sí, está terrible, está gigante. Inclusive no entraba en la cámara prácticamente. Lo vamos a bajar un poquito hasta ahí nomás. No más de esto. De a poquito la vamos a ir llevando. No hace falta hacer trabajos buruco más en el ombú. Ya con que tape este plano ya es suficiente. Y vamos a ir alambrando estas ramas. Sé que muchos no alambran el ombú porque el ombú no tiene una superficie leñosa. Pero yo las alambro igual porque se posiciona. Una vez que dignifica queda donde realmente las posicionamos. Por eso yo las alambro igual. Ahí va. Ahí bajé una de las ramas que también me tapa un plano acá adelante. Y ya ven como va quedando triangular el árbol. A ver si le puedo levantar un poquito la cámara para que se vea un poquito la parte de arriba. Ahí. Ahí se ve ¿no? Tanto foco me están dejando ciego. Ahí. Ahí como que me pega demasiado de la luz ¿no? A ver. Ahí porque si no me deja ciego. Ahí. En 15 días si le das de comer lo podrás desfoliar. Sí. Sí, sí. Ya lo tengo que empezar a... Ahora empezamos con los tensores. Pero no creo que lo desfolie. Lo voy a dejar que siga madurando y estirando las ramas para tomar más grosor. Y a medida que vaya cayendo, porque la idea es que crezca bastante la ramificación y luego que vaya como cayendo para ganar más grosor en todas las ramas. Porque al ser tan débiles, me gustaría que empiece ya... Este árbol ya florece y ya da semillas y fructifica. Entonces lo que quiero justamente es que maduren esas ramas para ya dejarlo digamos al dente. Voy a traer el ombud que tengo en la casa de los viejos, dice Mati. Y hay que aprovecharlo Mati a full. Guille y tienes que darle... Y tienes que darle tu... Tu impronta ya está irreconocible. Te lo regalé o te pasé la responsabilidad de ser serio y respetuoso con un ser vivo. No sé si disculparnos por meterme en este arte quizás hice bien. Yo creo que sí. Y mirá, mirá lo que has logrado Guille con los años, ¿no? Mirá, ¿a dónde terminé ahora, eh? Gracias al bonsai. Y con mucho derecho de piso. Tuve que pagar mucho derecho de piso. A ver si ahí... Cambio la iluminación. Pero bueno, esto es un aprendizaje que es así. A ver, vamos a... Cambiar la luz. Me gusta ahí, ahí. A ver ahí, porque la luz me molesta sinceramente. A ver ahí. Ahí va. Si no se cae el foco... Creo que ahí va. Así que bueno, vean cómo va a poquito, va quedando, eh. Todavía me falta acomodar de la espalda. Vean que en la espalda todavía no hay ramas que estén bajando hacia la espalda. Entonces la idea de los tensores es cubrir espalda, cubrir ápices y cubrir ramas bajas. Le dice Guille, lean, espero que nunca tengas que pasar cosas muy feas, pero si te aferrás a este arte será un gran cable a tierra. No, sí, yo inclusive cuando ando medio estresado, yo estoy en mis árboles tomando unos mates, ahí mirándolos, y yo es como que me desconecta de todo. Y eso es lo bueno, ¿no? Y lo que sería el bonsai lo que transmite, lo que nos genera, es lo importante. Más allá de que sea un arte, todos los sentimientos que a nosotros nos transmite el árbol es algo que es salud. Es salud para nuestro alma, nuestro espíritu, nuestro equilibrio, perdón. Y es fundamental para la vida de todos los días, para desestresarnos, para todo. A mí es algo que no voy a dejar nunca en mi vida. Y es algo que el día que llegue viejo y diga, mirá, esto es lo que va a quedar mío, de mi esencia, de mi andar, a través del árbol, ¿no? Mati dice, el mío es día a día, lo es día a día, es una paz que encontré a trabajar con los árboles, totalmente. Yo lo disfruto como si fuese, no sé, jugar en primera, por no tener idea. O justamente cuando los regaba sentía eso. Sí, yo los miro y es como que esa sensación de que nos causa esa paz interior es, digamos, lo importante, lo que nos genera el árbol. Ese sentimiento que nos transmite es lo que en nosotros, digamos, sería el objetivo de este arte. Lo que nos hace sentir, lo que nos transmite. Bueno, voy a estar todo amante porque ya me puse verde. Bueno, ahora sí. Bueno, ya tenemos un tensor en la parte del frente, vean cómo bajamos esa ramificación. Esto es lo que hicimos ahora. No me gusta la luz, la iluminación es como que me está, no me gusta. A ver ahí. A ver ahí. Creo que ahí me va, creo que mejora o no. A ver ahí. Buah, esto no voy a mover mucho, lo vamos a dejar ahí. Yo estaba muy contento cuando dijiste, si Guille, si Guille me llevo todos. Había muchos proyectos porque lo había planteado a unos 10 años. Ya pasaron 5 de esos o 5 de 10. Y dije, sí, sí, no, es fácil. Bueno, vamos a bajar la espalda. Vean, vamos a usar esta. La vamos a bajar, a tirar hacia atrás, que va a tapar una espalda, un plano de la espalda. Y esta también, posiblemente la bajemos también. Les voy a hacer unos agujeros a la moceta. Mientras, voy a ir cortando un poquito el tallo. Este tipo de... No me acuerdo como es que se llama. Pero ya te digo, es muy linda. Pero es una invasora. Ahora sí. A ver dónde voy a hacer el tensor. Este va a estar acá, así que le voy a hacer un agujero acá. Ahí está, tenemos uno. Vamos a hacer otro acá. Un tensorcito. A ver ahí. Y vamos a cerrar. A ver, uno, dos, está bien. Con eso vamos a andar por ahora. Bueno, vamos a... ¿Se ve bien, no? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Se ve bien? Más o menos. No me gusta la iluminación, gente. Pero... Es como que se ve medio raro. Espera ahí. O ahí. Ahí va. Ahí está, porque si no me... Ahí está. Ahí como que mejoró. Porque si no es como que me está pegando en la cara. Y me molesta el alope en la cara. Ahí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora vamos a mojar esta cámara un poquito. Era re molesto, loco. Ahí. Daría que se vea bien, porque si no, no tiene sentido, ¿no? Ahí vamos. Ahora sí, vamos a hacer otro tensorcito acá atrás. Vamos a bajar este que va a ser parte de la espalda. Tampando ese plano. Este... Y bueno, espero el año que viene lo voy a trasplantar. Así ya lo... Le cambio la posición de plantado. Seguramente lo plante en la misma maceta, porque todavía lo quiero seguir cultivando. No sé si quiero ganar más... Más vigor, más follaje. Más vigor, más follaje. Así que... Lo voy a dejar seguramente plantado un tiempito más. A ver, vamos a calcularle el largo. Lo voy a agarrar de acá. Y más o menos ahí. Ahí vamos. Estos alambres después los reutilizamos, no los cortamos y los tiramos. Porque son alambres de aluminio y sirven para seguir usando. Ahora vamos a pasarle... Esto vamos a bajar primero... No sé si el medio. Voy a bajar el medio primero. A ver si pasa ahí. Ahí va, a ver. Ahí va. Perfecto. Ahí va. Entonces ahora esta... Ah no, porque yo le calcule el alambre para ese grande. Así que lo voy a poner en la esquina. Para este largo del alambre. Ahora lo que tiene el albú y lo ataca el gusanito. Así que ese que se transforma en mariposa. Así que ojo con eso, gente. Que tenga albú. No solamente albú. Hay varias plantas que lo ataca el gusanito ese, verde. Así que tenganlo en cuenta. Mamboretá. Vamos a ver qué onda con esto. No pasa. Mamboretá. C es para ese gusanito. Estoy usando otro ahora. Que no es el mamboretá, sino es otra insecticida. Que es de otra marca. Que es muy bueno. Hace años que la vengo usando. Y el mamboretá no lo conseguí mucho acá en la zona. Igual no he comprado mamboretá acá en esta zona. Porque yo ya estoy usando una que ya tenía. Entonces no he comprado. El que sí tengo es mamboretá acá. Para los semilleros. Ahí vamos. Entonces voy a bajar ahí. Ahí va. Ahí va. Entonces antes de terminar de pasar el alambre. Le vamos a poner la cinta. Nunca nos olvidemos de la cinta porque vamos a dañar la rama. Lo vamos a hacer con mucha precaución, paciencia. Ahora está carito. Unos mil pesos por el mamboretá acá. Y solo a pedido, me dijeron en un vivero. Sí, seguramente. Por eso yo empecé a buscar otras marcas. Hay otras marcas que son muy buenas. Y causan el mismo efecto. Entonces no me enloquecí tanto buscando las mismas marcas. Porque hay otras que son mejores inclusive. Hay uno que estoy usando que es muy muy bueno. Y siempre usé el mismo porque me causó buenos resultados. Ahora en este momento no me acuerdo cuál es. Lo tengo por ahí encima ahí guardado. Ahora me voy a fijar. Porque les va a servir. Les va a servir a todos. Ahí vamos. Ahí va. Ahí va. Ahí va queriendo. Le puse otro segundo tenazol. Si seguís. Igual si uno los mira cuando ve una hoja enrollada o tela con araña. Listo. Gusano seguro. Sí, totalmente. No olvidate. Bueno, justamente hoy me puse a revisar y había telitas de araña y las hojas. Algunas dos o tres hojas estaban dobladas y me di cuenta que el toque estaba gusanito ahí. Comiendo. Así que dije. Bueno. Vamos a fumigar. Así que me puse a fumigar hoy. Ahí va. Ahí está. La vamos a bajar un poco. A ver qué onda. Tengo que preparar una pared para sacar fotos. Así de cada trabajo sacamos una foto. Una buena foto. Ahí va, eh. Ahí va, eh. Ahí va bajando. Vamos a poner ahí para que lo puedan ver mejor. Entonces ya ahí tenemos una rama en la espalda. Que nos hacía falta, muchísima falta una rama en la espalda. Si no el árbol es como que quedan 2D y hay que hacerlo tridimensional el árbol. O sea, armar un triángulo visto desde arriba y visto desde el frente. Ahí va. Ahí va. Ahí vamos a dejarlo. Perfecto. Ahí bajamos la espalda. Ahí tenemos la espalda. Estas las vamos a ir alambrando ahora. Lo importante es primero bajar las ramas y después vamos de a poco. Y esta... Falta crecimiento para tirarla, ¿verdad? Vamos a ver cómo puedo hacer. Porque... Falta más crecimiento de acá para tirar una rama, pero podría tirarla con el alambre. Esta crece hacia adentro, me parece que... Pero esta crece hacia enfrente y abajo tengo un chupón que lo voy a sacar. Ahí va. Ahí va. Ahora sí. Tenemos las ramas que crecen hacia adentro, siempre saquemosla porque no nos sirve. Ahora sí. Esta crece hacia el frente y nos va a tapar un plano en el frente. Ahora cuando la vamos a alambrar después... Vamos... Mientras tanto vamos a ir sacando las que son... Estas también las vamos a alambrar. Esta... También la podemos alambrar ahí. Esta puede ser un ápice. No voy a hacer tensor. Ahora queda alambrada nomás. Así que ya bajamos las... Las que nos importaba. Aunque acá podría también... Bajarla un poco con un tensorcito esta que tenemos acá. ¿Ves? Ahí. Que el alambre capaz que le ponga un alambre. Aunque en un tensor igual. Un tensorcito puede andar ahí. Dice... Si los quiere sacar... Y poner en alguna planta de hoja ancha tipo lechuga que le has... Que les hay como... El llante o lengua de vaca. Hombre de plantas de campo argentino. Sigue su vida... Para los que se sienten mal por los gusanos. Ah, no. Yo los termino. No. No me enloquees con ni en pedo con... Con eso. Ahora sí. Vamos a... Bajar acá. Voy a hacer un tensorcito más acá. Ahí. Y al bajar las ramas... Vos rotará internamente. ¿Sí? Eso le va a ayudar a que entre la luz del sol. Y tengamos en el brazo. Lo bueno... Que me he estado dando cuenta... Que cuando... Mientras más sol le está dando las plantas... Crece... Mucho mejor. Mucho más compacta. Y increíble lo que está despertando los árboles... A cuando le está dando el sol... Plenamente directo. Más a lo que es variedades de hombú. El hombú es una locura lo que está... Abrotando ahora. Estaba mirando hoy... La verdad que me sorprendió. Dije... No, mirá que lindo como se están poniendo. No sé si será porque le está dando mucho el sol ahora. Pero la verdad es que... También aparte del abono, ¿no? Porque ya he abonado. Hace como una semana y pico atrás. Pero es increíble lo verde que se están poniendo. Las brotaciones nuevas que están teniendo. Una maravilla. La verdad que... Encantado. Muy lindo, muy lindo. Las terribles brotaciones que están teniendo los árboles ahora. Es una locura. Aparte que no estamos en la época, obviamente, de que... Es normal que brote. Pero increíble. A ver, no sé si lo pongo en el mismo agujero acá. Sí, a ver si me deja poner otro... Acá en ese mismo agujero. A ver si me deja hacer un agujero más grande. A ver ahora. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Perfecto. No sé si llega a la hambre. A ver. Porque capaz que... Como en cortina. A ver. Tengen aquí. Así. 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 Así, flyé, flyé. Corté, corto. Ahora vamos a agregar un pedacito. Soy convencido de que primavera y otoño-verano y el invierno Son terribles una sombra de un mínimo tipo, tela musquitera negra en pleno verano Y hacer como hiciste lean, cuidar el piso de no cocinar raíces a pleno sol del verano Si, olvídate, ni hablar, yo ahora voy a ver si todavía no puse la media sombra Pero ya lo voy a poner en estos días seguro Así ya me quedo tranquilo porque al ser todo asfalto Acá en donde estoy viviendo, olvídate, te cocina las raíces Voy a preparar un plazo de cinta Ahí vamos Se le pegó la cinta Tenía unas mangueritas que era para justamente los tensores Pero no sé dónde las dejé, sinceramente, las busqué y no las encontré Así que voy a fijar si después las encuentro Porque lo ideal es usar unas mangueritas para esto Ahí va Vamos a ponerle entonces esta cinta Raquel dice si todas las plantas están hundas por la lluvia Es verdad, y ha crecido muchísimo las plantas con la lluvia Y el clima de poco sol Es increíble lo que han estirado Todo lo que es árboles, flores, plantas Increíble, la verdad Es una maravilla, una maravilla Por eso hace falta más lluvia A veces cuando ves ciego no llueve Es muy importante para las plantas la lluvia Si no hay lluvia, estamos medio complicados con el cultivo Ahí, vamos a bajar esta ramita entonces Ahí, tensorcito Ahí, vamos Ahí, vamos Como vemos ahora Perfecto, ya tenemos el tensorcito Esta es la mejor manera de hacer tensores Cuando no tenemos alambres Lo ideal es hacer tensores De esta manera es justamente Se ponen dos alambres así Y se enrollan con un clavo O algo por el estilo Donde empezamos a darle este tipo de tensor Dice Metalonside, lea, estoy a una cuadra de un arroyo ¿Sirves agua o de río? Porque no junto mucho de lluvia Y sí, sí, yo creo que Si no está contaminado ni nada por el estilo Que vos sabés que es un agua que es buena Mandale, mandale porque te va a servir Ven Así sería la manera de colocar los tensores Ven Se pone Un alambre Así Así ven Que no dañe la rama Seguimos hacia abajo Engancha ahí A ver si se foca la cámara Y después que doblamos Ven como va quedando el alambre Queda prolijo Y queda bien Vean este tensor Queda prolijo Queda bien No se nota Y son tensores que quedan Copados A ver ahí Ahí va Pero igual el agua del río Para mí creo que es mucho mejor Que el de la cañilla Mucho mejor Olvidá Yo la Yo probaría Probaría Sí Sí, sí, sí Pero venía como lo Total No se pierde nada Comprobar Mala no No creo que sea Así que Vale, ahí vamos a Descubrar los alambre Dice Guille Si hay otra cosa Si hay otras cosas Que Tienen el agua del río Está viva Y sí El agua del río Tiene Tiene Aparte de tener nutrientes De los mismos pescados O peces También El agua Junta Está como Siempre corriendo Por eso se dice Que está viva Porque está corriendo Constantemente No es un agua Quieta Entonces No, yo creo que Sirve Sirve como loco Ahí vamos Ahí tenemos entonces Un segundo Tensorcito Ya tenemos ahí Posicionado Un tensor En la parte De la espalda Me está gustando Me está gustando Como va quedando Ya tenemos espalda Ahora lo que resta Es ir alambrando Estas ramas Y ir bajando Y todavía Con lo que vaya a crecer acá Voy a armar el lápice Todavía falta Que sigan estirando Entonces Lo ideal es Este Una vez que Vayamos acomodando ramas Ya van a ver Que Que cambia Totalmente Ahora vamos a Poner un alambre De 2 milímetros A ver ¿Cuál alambrar Primero? Podría Alambrar Acá Esta Como que A ver Podría Alambrar Ahí Podría Primero La parte Baja Vamos a Vamos a Alambrar Primero Esta Esta La podría Tirar Para la espalda También usarla Para una espalda Baja Lo mismo Con esta Para armar Las partes De las espaldas Que hace falta Necesitamos Profundidad En el árbol Así que Lo que voy a hacer Es alambrar Primero Esta Junto Con la del frente A ver Si nos da el alambre Ahí Total Es para ir Guiándola Nada más Suave No hace falta Apretar demasiado El alambre Porque como es Un ombud No necesita Tanta fuerza Ni necesita Demasiado Alambrado Más que nada Para llevarla Ahí Tranqui El exceso De alambre Lo cortamos Y bajamos A ver Vamos a bajar Ahí Y esta Que es parte Del frente Que ahora No se ve Ya se la voy a mostrar Ahí está Tenemos una rama Que la tirase Al frente Que es esta Para que tape También parte Del frente Y nos des vista Es muy importante También Que tenga frente Guillermo dice Un científico Llamado Víctor Schuberger Lo comprobó Dice Mirá los Remolinos Que se forman Llenan Llenas de iones O cargas Eléctricas Con lo que las plantas Les sirven muchísimo Mirá vos Interesante Buen dato Guillermo Muy buen dato A ver si Lo entregamos Para acá Ahí Así Ahí debajo Ahí lo ven mejor Ahí va Entonces Tenemos Esta espalda Que le dimos Un poco de Movimiento A ver Lo vamos a dar Un poco más De movimiento Todavía Ahí Sin tocar Demasiado Ahí Perfecto Ya tenemos Ahí movimiento Ya tenemos Acá Un frente Ahí va Esta Que es muy Chiquita La voy a dejar Crecer Porque no Tiene sentido Que el alambre Necesitamos Que gane Un crecimiento Y pensé Que se me caía Largo Ya venimos Con Con Mal historial Con ese Con ese tema Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Este alambre Yo siempre Reutilizo Los alambre No los No los tiro Ni nada Por destino Hay que reciclar Los muchachos Igual en unos días Podés bajar Un poco más Se van Cediendo O acomodando Para donde Los va llevando Sí A medida Que calculo Que vayas Tirando De a poquito Lo voy a ir Acomodando Un poquito más Lo importante Es darle La guía Para que ya En la rama Ya vaya Tomando Su posición El lombú No tiene problemas Para nada Es un albolazo Me he dado cuenta Que mientras Mejor lo dejamos Crecer el lombú Mejor se pone No hay que Por ahí Podarlo tanto Porque Se debilita demasiado Y donde Retira savia Fuiste Te quedas Sin ramas Ahí vamos Por eso Hay que tenerle Mucho respeto A el lombú Porque el lombú Donde quiere Retira savia Te mata ramas Y listo Nos vemos Vamos a empezar De nuevo Por eso Hay que darle Tranqui Ahí va Ninguna notificación Ahí que no me deja Ver el chat Un día Encontré Un pequeño arbolito En un cantero Siempre lo cuidaba De no pisarlo Y un día Llevaba un gran bonsai Luchando Con ese enorme Macetón Y lo repisé Al arbolito Cosas que pasan Si se te cae Es parte De los directos No es joda Y no muchos Se animan Es verdad Eso Es verdad En eso Tenés mucha razón Guille Ahí va Ahora Esta rama La vamos a tirar Para darle Movimiento A la espalda También Me encanta Me encanta Como está quedando Podría Darlo Hacia adelante Acá Ahí también A ver Podría andar Ahí Eh Lo que pasa Que Ahí lo voy a tirar A ver Aunque tengo Una espalda Ahí Otra Acá Si La voy a formar Parte de la espalda Ahí Eso le va a dar Profundidad Al árbol Y esta rama Que tenemos acá Que no se aprecia Tanto Es el ápice Va a ser El futuro ápice Así que a ver Si le me deja Dar un poco De movimiento Si es súper Flexible El ombud Mortal Siempre Tranqui Ayudando La ramita No haciendo Demasiada fuerza Ahí va Ahí tenemos Movimiento Esta La voy a alambrar Tirándola Hacia un lateral Para que Tire hacia adelante Hacia el frente Con un alambre Muy cortito Este no hace falta Demasiado A ver Si tengo Un alambre No Este es muy largo Este también A ver Este A ver Si no tengo Otro pedazo De alambre Acá tengo Un alambre Muy cortito Marcos Ayala En los tesores Para no dañar Las ramas Uso Termocontraible Son baratos Y si se consiguen En cualquier Ferretería Que bueno Esa Esa Muy buen Tato También Malditos Notificaciones Eh Eh En vez de manguera Le meto Le meto El alambre Por dentro Mirá Interesante Eso está bueno Eso está buenísimo También El termocontraible Guillermo Lo dijiste Me encanta Cómo está quedando Esas son Las delicias Que 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 Pasan Cuando Cultivás Un bonsai Lo mismo Pasa Con Otros Artes Canarios Acuarios Huerta Pinzar Pintar Escultura Macetas Eh En resumen Lo que pasa Con el arte Satisfacciones Más allá De la mente Y al cuerpo Expresiones Del alma Es verdad Eso Yo es como Como siempre les digo Es como que Eh Cuando nos transmite Cosas del árbol Eh Nos da sensaciones Eso es lo Lo lindo Lo lindo De esto ¿No? De que vos digas Ah Qué lindo Que Que te quede Y vos te hagas sentir Esa Ese digamos Orgullo De 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 bonsaista ¿No? De De una creación Porque estos son creaciones O sea Más allá del cultivo Uno va Pintando Con 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 diseño Por así decirlo Que es a lo que se refiere Guille Si Yo A mi me transmite Muchas sensaciones El árbol Es mi cable a tierra Yo Antes me restresaba Con un montón Con el trabajo Con esto Con el otro Y desde que empecé Con el árbol Con los bonsai Es como que Ah Dije No existe más nada Cuando hago bonsai No existe más nada A mi alrededor Y eso es lo que transmite ¿No? Lo que Lo importante Ahí va Los mundos De las sensaciones Ahí va Ahí tiramos Esa hacia adelante Vean Vean como va Como va queriendo Muchachos A ver Lo vamos a correr Un poco Ahí Para que lo vean Esta parte Cuando empieza a crecer Y esta zona Ya va a tener Forma el árbol Y va ahí Como armándose ¿No? Lo importante Es ir acomodando Ramas Donde nos va a hacer falta Porque esto Va a fomentar Vean Este espacio libre Que quedó acá Seguramente va a lanzar Brotes de acá Y voy a tapar Toda esta estructura Va a quedar Bien armadito Y va a quedar Súper 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 lindo Este árbol Me vuelve loco Me encanta Me encanta Y este sería Su primer diseño Su primer alambrado Siempre lo llevé Con poda Y lo dejé crecer Porque Quería que las ramas Maduren Y tener mejor material Para poder alambrar Entonces ahora Que ya el árbol Me está dando Esos Frutos de la brotación Tengo que aprovecharlos Para ir armando el árbol Estas que tenemos acá Son ramas Que todavía me faltan Que sigan creciendo Una para tirarla Hacia adelante Y tapar este plano Que tenemos acá Y esta rama Que todavía me falta Que siga creciendo Va a tapar un plano En este costado Que es lo que me está faltando Vean que está cortina Ahora Es como que todavía Me falta vibración Igual va a seguir creciendo Y eso lo vamos a ir Estirando para tapar Todo ese plano Que va a quedar Una locura De todas formas Al ser tan joven Igual la voy a alambrar Un poquito Para que siga estirando Hacia un lateral Aunque creo que no La voy a dejar No, la voy a dejar Ahí que siga Que siga creciendo Un dato para los Mineros urbanos O recicladores Cirujas Como me han dicho Una silla vieja De oficina La base Para hacer Una mesita Giratoria Ya los veo Peleando En un volquete De poner una silla Giratoria Es posta esa Si, si, si La silla giratoria Le ponés una madera Y te armás Algo de esto Yo ahora estoy usando Un balde Con una base giratoria Que si ya tengo Pero si no La otra es esa Que es muy buena Yo me encontré Una base giratoria De tortas De plástica Con ruliamanes Y la compré Y me vino re bien Lo que si no Le podés cargar Muchísimo peso Obviamente Porque te cuesta girar Pero no Este para esto Va bien Raquel se está quedando Muy lindo Gracias Raquel Ahí se va transformando De a poquito Todavía me falta Seguir alambrando Estas ramas Entonces ahora Vamos a pasar ahí A ver Que vamos a usar Esta Vamos a bajar ahí Y ahí A ver Esta la va a quedar ahí Ahora vamos a bajar Tiramos hacia adelante Tapamos un planito ahí Si Yo creo que ahí va a andar Eeeh Vamos a ver este Si Este puede andar Si Si Y ahí Ahora ahí También Si Ahí va queriendo Va queriendo Lo que me Tengo para Tengo que conseguirme Después Un Va en realidad Tengo que traer Porque tengo Un soplete Con unos cables Viejos de alta tensión Que me han regalado Que los tengo Que le voy a pasar Un soplete Para que queden De nuevo Trabajables Porque tienen como Tienen como una lámina Que los pone medio duro Y son todos de aluminio De un pedazo de cable De alta tensión Que me regalaron Y De ahí voy a sacar Más alambres Hay que reciclar Muchachos Estamos ahora En situaciones complicadas Y la mejor manera De conseguir Es eso Con cables De alta tensión Y todo eso Sirve para Para hacer Estos Alambres Para trabajar Vamos a ver Ahí vino Marcy Vamos a tener que esperar Un toque Ahora Ahí va Ahí vengo gente Cuidado Con esta Ahí va Gracias. 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 Ahora sí, Guillermo dice un dato de alquimia, quieren potasio orgánico listo para las plantas, todo bien con los fertilizantes, pero un fertilizante químico sería como comer una parrillada, esa energía lleva mucha energía procesada, potasio orgánico, secar cáscara de banana, quemarlas o usar cenizas, una rica, entre comillas, comida para los bonsai. Sí, yo por ejemplo, bueno, hace rato que no hago, pero si no, poner la cáscara de banana, la hervía, le daba un hervor, no llegaba tanto a hervir, sino que es como que antes de que hierva, lo tenía unos 20 minutos y después lo mezclaba un poquito, o sea, lo dejaba enfriar y lo mezclaba con purín de ortiga. Entonces entre los dos aportaba prácticamente algo rico en nutrientes, pero si no, bolas de abono, he utilizado mucho las bolas de abono, me parece, pero sí, el fertilizante orgánico es como comer una parrillada, como dice Guille, pasa que hay que saber usarlo porque donde se te va la mano, chau, más vale poco que queden de bien exceso. Esta la vamos a bajar ahí, a ver, ahí va. ¿Ven cómo va quedando? Ahí va bajando y esta la vamos a levantar, para que tape ese plano, a su vez. Ahí va, ¿eh? Una maravilla, ¿ah? La verdad que va quedando terrible, me está gustando un montón lo que está quedando. Ahora lo que voy a hacer es alambrar esta para tirar hacia atrás, ahí. Ese Guille, claro, eso de cocinarlo está muy bien, la ceniza la podés mezclar con las bolitas y comederos que cuando regás se va disolviendo. Claro, yo hace años ya que vengo usando bolas de abono, que las fabrico yo, y con harina de hueso uso también estiércol de caballo, obviamente, degradado, ya no cuando está fermentando. Lo mezclo con hummus de lombriz, y hace una bola de abono de liberación lenta muy muy buena, y con eso siempre, digamos, lo he usado todos los años. Y me ha dado muy buenos resultados, porque ya te digo, es una... que son bolas de abono que prácticamente nos sirven para que vaya liberando a medida que reguemos, y vamos aprovechando, digamos, el riego para todos los días darle de comer un poco a los árboles. Que es lo de la que va. Tengo que descargar música, gente, porque ahora no se puede poner cualquier música por el copyright en Twitch y en ninguna plataforma, así que estamos un poco al horno con el tema de la música. Porque si pongo música muy inquilombada, hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta. Pero bueno... A ver... ¿Qué hay acá? Vamos a poner un poco más de... Se ve lindo, hice ver cómo raicitas... Cómo raicitas buscan las bolas de abono y suben hasta los comederos y las bolas de abono. Bueno, sí, eso es real, esos potas se juntan ahí porque se alimentan. Las raicillas secundarias que son las más finitas, que esas son las que se alimentan en el árbol. Las pivotantes solamente son las que, digamos, que el árbol se arraiga a la tierra, que es su estructura la que va a sostener todo el árbol. Pero como nosotros no necesitamos la pivotante porque la tenemos en maceta, digamos, sí, aumentamos la ramificación a través de lo que es la alimentación de las segundas raicillas, que son las secundarias las más importantes. Y se acumulan justo abajo de las bolas de abono, como decía Guille, es real. A ver, este nivel es largo, pero vamos a estar igual. Y Marce, acá tenemos, llegó Marce. ¿Qué onda gente? ¿La gente se levanta de dormir Marce? No puede apagar más otra. Ahí va. Listo, se quedó sin internet, me estaba diciendo. Ahora sí. Ahora sí, y de verdad. Ahora es verdad. Ahí va, ahí va queriendo. Ah, sí, sí, porque después la saca, dice la canción con eso. Ya te digo, pero con eso, cuando vos tararías la canción y sacabas las notas, sí, me dice con eso, porque no hay que soplar y hacer la nota con él. Ah, con la trompeta. Con la trompeta, sino que la tenés que hacer boca en la boca. No me lo hago, digo yo. Qué grande. Dato perturbador. Dato perturbador. Dop Dops, sí. Metal González, algo viejito, argento como... Como el reloj o algo del logo. Orcas al más fuerte. Orcas al más fuerte, sí, estaría genial. Yo me encantaría, pero por el copyright, olvídate, no se puede poner nada de nada. Te banean el canal y te lo cierran. Ahora, por las nuevas normativas que hay del copyright. Sí. Bueno, no sé por qué, porque vos la estás haciendo propaganda a la canción y... Sí, sí, pero viste... Se pone en la gorra ahí. O sea que las disqueras, obviamente, si no invertís un montón de plata, va a que vos te lucrés de mi... De mi canción. Ah, pero ella tiene que estar contento de que... De que usé, sí, pero viste, viste, no me voy. Viste como la muestra. El mundo de la facturación. Ahí va. Ahí va, a ver, muchachos, como vamos acomodando de a poquito. Ahí va queriendo, ¿eh? Va queriendo, va queriendo. Ah, lindo el paraíso. Sí, ¿no? Ahí va. Perfecto. Vean cómo va queriendo. Después esto va a brotar de acá, va a fomentar follaje y vamos a tener muchísimo más magnificación. Va a quedar buenísimo. Ya está quedando buenísimo, ya me está gustando. Ahí. Ahí va. Me va queriendo. La lectura. Ahí va. Pero cheque tan verde todavía. Sí. Lo bueno que tiene el ombud, que es flexible, entonces podemos trabajar sin ningún problema. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Perfecto. Y hoy saqué este árbol de la galera, no lo iba a trabajar a este árbol, pero lo vi ahí tan precioso y dije, no, le tengo que ya lo tengo que alambrar. Así que, ahí estamos, mirá, el resultado. Y todavía, bueno, ahora ya, esta sería parte de lápice de una de las ramificaciones acá, para que siga creciendo. Pero no sé si la tiro un poquito hacia adelante, a ver. A ver, así sigue brotando y seguimos tapando planos. un consejo que me dio un gran maestro de Xiao Feng Wu yo le decía a Wu como hace para hacer que no se mueran las ramas y para que brote con tanta fuerza como los que tiene usted y me dice la verdad los dejo en pleno sol me dice que lo agarre el pleno sol y que lo agarre el pleno frío de invierno el frío de invierno hace que no brote pero cuando brota explota y le dije oh mira Wu probalo me dice dejalo que lo agarre bien el frío y las heladas mientras más frío le de ahora no me digas por qué pero así funciona cuando vos lo dejás que lo agarre bien el frío brota más fuerte todavía y lo comprobé es real los árboles que lo ha agarrado la helada afuera han brotado una locura y son los que por ahí no estás protegiendo tanto que vos decís bueno no lo meto abajo de una media sombra porque me va a matar ramas la helada va a retirar savia entonces por ende al tener ramas jóvenes obviamente cuando ya estamos como este árbol que ya está estructurado tenemos ramas jóvenes si hace falta protegerlo pero cuando todavía nos falta ramificación para ramificarlo más y darle ese toque de que brote mucho ahí si lo dejamos afuera que lo agarre la interpedie van a verlo lo que brota este árbol es una maravilla una locura y funcionó funcionó tal cual como me dijo el maestro Eugenio hay una hormona que se lo lleva que se llama que se lleva a ramas verticales si le pones todo horizontales lleva esa hormona a yemas latentes y listo ramas nuevas hay una hormona que se lleva a ramas verticales si le pones todas horizontales lleva esa hormona a yemas latentes y listo ramas nuevas eso es real, bueno yo por ejemplo cuando las acuesto así a las ramas me he dado cuenta que brota de la parte de arriba, entonces ya tenemos ramas así acostadas y cuando las que brotan hacia arriba después las vas posicionando y tirando para ir tapando planos que me he dado cuenta también por haberla alambrado así, por ejemplo en la zona vertical está buena también porque horizontales, como me dice acá, si ponen horizontales lleva esas hormonas, las yemas, las tiene claro, eso es lo que justamente estamos armando, me había entendido otra cosa nada que ver pero si, justamente las acuesto así porque, vean como está acostada esta, ven, así estaría así un costado porque después va a brotar acá lo mismo con esta, que al final vean que era un ápice la tiré ahora hacia atrás para acostarla, porque de ahí va a seguir brotando, va a seguir brotando y vamos a tener mucha más ramificación que lindo que está la verdad que me encanta, me encanta y esta zona todavía cuando brote va a ser una locura porque ya vean así como está estructurado, ya tenemos ramas acá en esta zona y con esta va a equilibrar el peso del árbol y la zona baja del árbol entonces va a quedar un árbol precioso me encanta, me encanta vamos a alambrar parte de la espalda ahora que me faltan estas dos para bajarlas hacia abajo para obviamente a medida que crezca acá esta zona también la vamos a aprovechar que bajen las ramas como estaba la ruta y estaba tranquilo si había un traves que encuentro motocero cuando gastaban como 20 motos toda Harley oh, qué lindo si hay copyright hay que hacer otra propia música y bueno, estaría bueno estaría bueno pasa que mucho laburo pero así todo tiene ahora Twitch por ejemplo el otro día le mandó un mail que no puedo poner nada con copyright y bueno antes Twitch era libre antes era libre ahora lo pusieron todo el mundo tiene problemas porque hay mucha gente que tiene clips hechos con copyright se quieren matar porque tienen que borrar todo si, se pusieron la gorra no, no bajón, bajón ¿qué pasó? Twitch antes era chévere y pasa que las disqueras empezaron a denunciar ¿qué tal vos? hay año abajo empezaron a denunciar porque todo el mundo se está lucrando de la música de los trabajos de los otros salgo salgo hola gente ahí ahí se va se va perfecto perfecto, ya tenemos ahí entonces esta parte alambrada, ahora vamos a bajar nada más perfecto, vean como va quedando están todas acostadas prácticamente las ramas lo único que me falta es ramificación en esta zona pero tengo recién brotaciones muy jóvenes de este lado lo cual hay que dejarlo crecer libremente para que me dé esta zona de crecimiento pero perfecto, perfecto, perfecto la cámara puede tomarse ahí si a ver que se vea perfecto si el cámara lo grafó no querés es algo agierro con filtro o sin filtro si nomás que se ve bien el árbol genial, saca otra más por las dos ahí, así me pongo para que se reviene entero el árbol para ahí, para el Instagram de los bonsai argentinas si, esta vertical o el frontal lo sacaste? lo saqué, saqué una y una ah, sacamos una vertical, a ver vertical a ver, voy a ponerlo porque es azul ahí está ¿te gusta ahí? por mandamela espectacular de 10 de 10 papá ya tengo la miniatura ahí Marce está dormido todavía hola hijo dice no, 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 que es el mamá está dormido todavía si, viene con la almohada en el cuecho estoy en el dedo para hablar clara todavía jajaja estuvimos jugando los videojuegos con Marce esta tarde anoche pero yo me levanté un poco más temprano si, él madrugo eh así que bueno no lo vamos a tocar más vean cómo va ahí quedó vean le vamos a dar una vueltita guerrera ahora vamos a mostrarles cómo quedó de cerca acá para los que se perdieron este vivo le voy a estar subiendo el video a a Youtube le vamos a estar listando y subiendo a Youtube a Youtube y vamos a hacerlo todo más de cerca para mostrarles cómo quedó me encanta está buenísimo ahí vamos a ver para que se vea el alambrado vean vean cómo va eh entonces con esto vamos a ayudar a que el árbol aumente la rotación de esta zona quedó hermoso dice Raquel gracias Raquel a ver más de arriba a ver voy a ver el nebari espectacular que tiene este árbol una belleza me encanta vean lo que es mi mano vean lo que es este pedazo de nebari qué belleza lo ve lo tengo que abrir y peinar las raíces para que se sigan acostando y den ese efecto de raíces afuera gigantes por eso le tengo que cambiar el ángulo del plantado y sacarlo del borde para que también darle espacio a las raíces que vayan se tiran oh! pero peoré el dromate Ah, sí sí porque esa bombilla está choata la que agarre es horrible se cae de la mierda con la vieja esa no la usé jamás jajaja jajajaja jaja y esta es la ramificación que necesito que vayan creciendo eh Ahí va, eh Esto es lo que tengo que hacer Que fomente la rotación Ahí va A ver que se me Caringa todo Dice Guille Que se cuiden los camiones de la Serenísima Que les afanamos los cajones negros ¡Ah, vale! Estos son de la Serenísima, miren Son buenísimos Además que está cortado este Pero si es alto, para ser compostera Va como piña Mirá como te sacó la chapi ahí Sí Verá que lindo, como va quedando Qué bueno Así la vista de arriba, eh La vista de arriba Y ahí va Y este sería el frente del árbol El frente del árbol Vamos subiendo, ahí Y Y vemos la parte de la ramificación Que no entra todo en la cámara Por el gran angular de la cámara Pero bueno Ahí más o menos se aprecia, eh Ahí va Muy lindo, che La verdad que Me ha encantado este trabajo Quedó precioso Es uno de los árboles que tenía que trabajar ya Le hacía falta Eh Así que Lo ideal es Este Tratar de De Bajar ramas Acomodarlas Para que la brotación siga Siga su curso Y dejarlo crecer Ahora lo voy a dejar así Lo único que voy a ir abonando Cada tanto Para justamente Fomentar la brotación Donde me hace falta Gastón con blanco Quedó lindo Quedó lindo, che Quedó, quedó La verdad que una maravilla Qué belleza Muy, muy lindo el árbol Ya vamos a trabajar otros Tengo varios así Así que ya Ya vamos a estar haciendo Otros Otros trabajos Para los que se perdieron en vivo Lo van a poder ver en YouTube Cuando lo edite Obviamente Eh Así que bueno Vamos a dejar este trabajo por acá Espero que les haya gustado Que les haya servido Y Y bueno Encantado de compartir esto con ustedes Este Yge Muy bien dice Hay que tener visión Y ahora Dejarlo Crecer Paso a paso Eso que Eso de que con Un modelado y listo Es mentira Dice Esto es real Y bien argento Te felicito Gracias Guille Ahí va quedando Vean que lindo Me encanta Me encanta Es una maravilla Aparte que ya está Ya está estructurado el árbol Hay que dejarlo Que sea Así que bueno Gente Muchas gracias Por haber compartido Este video conmigo De haberme Hecho el aguante Ahí del otro lado Y bueno Les voy a mandar un saludo A Guillermo A Gastón Corbalán A Raquel A Marcos Ayala A ver Más arriba Porque el chat No me permite Subir demasiado Como para ver Todo el chat A Metal Bonsai A ver arriba A Matías Que pasó por acá también A Luqui A Oscar Araya Bueno Marce Coraz está acá Gastón Corbalán Pedro Pedro Bordón A Kili Net Y creo que nadie más Si me olvido de alguien Por favor Comenta en los comentarios Porque si no No voy a poder ver Quién Quién está del otro lado Así que bueno Gente Muchas gracias Por haber seguido Esto por acá Ah Sheika Verá Cristina Cristi Te mando un saludo Muy grande Y bueno Muchas gracias Por estar del otro lado Gente Seamos comunidad Y nos vemos En el próximo vivo Así que Nos vemos en Youtube Gente El lunes A las 9 de la noche Cuídense mucho Y gracias Por llegar hasta acá Y nada más que decirle Gente Bye bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!